Varias noticias adentro de ese paquete de información, uno está ya Joshua Pérez que vuelve a selección después de un buen rato que no estaba, dos que los jugadores que militan en la Liga Tica, tanto Martínez como Cabalceta se suman entre martes y miércoles al equipo de todos y además que ya está trabajando con la mayor cantidad de seleccionados Hugo Pérez. Me parece adecuado pensando en que las competiciones que se vienen, Rodro. Sí, sobre todo porque las competiciones son muy diversas, Joshua Pérez tuvo para mí un buen paso en el inicio de las eliminatorias pasadas, sobre todo contra los rivales del Caribe, luego en la octagonal creo que su rendimiento no fue el esperado, para mí era lógico que saliera, pero ha estado jugando en su equipo en Italia, ha estado teniendo muchos minutos, otros jugadores salvadoreños también están en el extranjero, pero algunos no juegan. Yo creo que la cantidad, la confianza que le han tenido a Joshua en su equipo es válido para que vuelva a una nueva prueba, creo que los partidos contra los asiáticos y la posible Copa Oro van a mostrar su nivel real. Bruno, con Joshua sí, con otros jugadores no. Con Joshua sí, con otros jugadores no, sí, tal cual sí. Pero bueno, Chelo, ¿qué deberíamos esperar de Joshua Pérez en esta selección? Bueno, esperamos que haya regresado al mismo nivel que tenía en cerca de junio de 2021, cuando de alguna manera comenzó a crecer con la selección, recordemos que él también venía con la Sub-23, que jugó en Guadalajara también, venía con ese mismo grupo. Sin embargo, después fue irregular en su carrera en los clubes, comenzó a tener pocos minutos, parecía que tenía problemas también personales fuera del terreno de juego, que no le permitían rendir en la selección ni estar a tiempo completo con la selección como así se le requería. Pero ahora parece que se ha establecido en la Serie S de Italia y eso le ha permitido recuperar el nivel que tenía. Así que esperamos que regrese donde lo dejamos, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejercicio rápido. ¿Con quién va a pedir el puesto ahí por derecha a Joshua? Con Roldán y Kevin Reyes, ¿no? Roldán, Kevin Reyes, Leo Mengíbar también se ha metido ahí en lo último, ¿no? Sí, porque Jairo usualmente va por izquierda. Jairo va por izquierda. Pero te quería preguntar, Bruno, y también le voy a preguntar luego a los compañeros. La ausencia de Enrico Dueñas para esta competición luego de largo rato en selección mayor y la presencia de Joshua, ¿va a potenciar a la azul y blanco? Difícil decirlo. Hay que verlos jugar sin Enrico y con Joshua. Lo que sí son que son jugadores totalmente diferentes, juegan en puestos distintos. Joshua es un jugador mucho más vertical, que juega mucho más a la profundidad. Va a tratar de llegar a línea de fondo y meter centro. Es un jugador más habilidoso. Enrico es un jugador que juega más por la parte interna del medio campo. Juega en tres cuartos de cancha también, pero siempre por la parte más interna. Y tiene otros menesteres dentro de la selecta y dentro de un partido de fútbol. No sé si pierde o se gana o es un buen momento para que Enrico haga una experiencia con la selección que va a participar en los Juegos Centroamericanos, que sienta a jugar en casa, que sienta el apoyo del público, que viva esa experiencia. Y por el otro lado, como decían ustedes, Joshua tiene que reintegrarse a una selección en la que le vimos cosas buenas a él como jugador cuando se jugó la Copa América, la Copa de Oro, perdón, y que ojalá que recupere su nivel y que haya arreglado todos sus temas de papeleo. Que sabíamos que nos decía Hugo Pérez que ese era un poco el tema también. Y ya está jugando en Italia, en el Montevarchi, así que hasta habla medio italiano. Ahí se le ve que parece... Ese Montevarchi es de la tercera división de Italia. Sí, sí, sí. ¿Tenés algún conocimiento del nivel de la tercera división de Italia? Bueno, es un campeonato de nivel de tercera y que al final es más regional a veces. Y después los ganadores suben a la Serie B haciendo play-in y play-off y todo ese tipo de situaciones. Vamos a ver. Pero esperemos que le... que recupere el nivel que le vimos en Copa Oro. Ojalá que sí. Se está jugando un puesto en esta gira asiática porque hay que explicarle a la gente que estos convocados, 23 convocados que están para partir el 9, tengo entendido, para la gira asiática, no necesariamente van a ser los que van a estar en Copa Oro. Claro, seguramente el gran grueso sí, pero puede haber algún tachón y algún agregado. Joshua Pérez, ¿está jugando en esta gira asiática? ¿Está en Copa Oro? Yo creo que sí. Yo creo que no es seguro que lo lleguemos a ver. Creo que lo quieren ver de nuevo. Quiero que lo quieren ver de nuevo compartiendo y de alguna manera entendiéndose con el resto de jugadores que ya está para ver si es una situación recuperable la de Joshua Pérez todavía. ¿Usted está jugando? Sí, yo creo que sí. Sobre todo porque yo creo que la selección ahorita está midiendo a los jugadores que el cuerpo técnico asuma que le van a resultar en el 2024-2025. Creo que 2023 y el primer semestre del 2024 es la prueba de qué nivel estamos, qué jugadores tienen incluso opciones para crecer y qué jugadores por ahí se van a descartar. Porque al final cuando juguemos, por ejemplo, Copa Oro, Costa Rica-Panamá, vos sabés que esos son los partidos que te van a definir dentro de dos años quién va al Mundial y quién no. Esos son los que van a definir el legado de este cuerpo técnico, el legado de esta generación. De los jugadores que respondan en esos partidos contra Costa Rica y Panamá van a seguir. Y los que no respondan habrá un signo de interrogación ahí y me parece que estos partidos son decisivos. ¿Qué lejos quedaron esas imágenes que nos acaba de mostrar producción de aquel preolímpico 2021 donde se juntaba Joshua y Enrico con aquella selección dirigida a Sub-23 por el míster Hugo Pérez? Una pregunta más antes de cambiar el tema de selección. Sin Enrico Dueñas en la convocatoria, ¿a quién creen que le dará la responsabilidad al míster de llevar el fútbol de selección? Porque Enrico había sido la manija, ¿no? Enrico había sido el que jugaba, digamos, libre y que tenía que pedir la pelota y hacerse cargo del fútbol. Sin Enrico, ¿quién ves ahí, Bruno, pensando que en el medio campo tiene a Brean Landaverde? Hablo de que puedan tener un poco más de idea, ¿no? Brean Landaverde, a Leo Mengíbar y a Jaro Losorio. Yo veo con características similares a Enrico, a Mengíbar. Él puede ser el que juegue de interno, tiene claridad, tiene rapidez en mente y tiene buena técnica. Pudiese ser, ahora le falta experiencia y en un puesto tan importante creo que necesitaríamos ya un jugador de más experiencia. Pero, de las opciones que hay, porque veo que los otros que me mencionabas, Osorio puede ser también, puede ser la opción, pero no sé qué tanto, qué tan maduro esté también. Son dos jugadores extremadamente jóvenes y Landaverde, pues es un jugador que sabemos que lo necesitamos un poco más retrasado para ayudarle a Narciso en la marca en el medio terreno. Entonces, vamos a ver, las opciones que hay andan por ahí, esperemos que se escoja al mejor y que hagan un buen desempeño. Chelo. Pues yo creo que está entre Brian Landaverde y Jaro Losorio el tema, creo que de repente a Landaverde le ha faltado en la selección un partido como los que ha tenido en el FAS, en el que tiene más confianza, en el que es un jugador que se presenta en varios sectores de la cancha, probablemente sus recuperaciones de lesiones no le han permitido llegar al 100%, pero yo creo que si llega al 100% Brian puede hacerlo igual de bien y así como Osorio a temprana edad puede convertirse pues con ese jugador, con esa responsabilidad, pues quién sabe, pero a eso le está apostando Hugo Pérez ahora por lo que se ve. Harold, para mí Harold, Harold está jugando mucho más seguido en Chicago Fire 2, en la división juvenil de Chicago Fire de MLS, lo está haciendo muy bien, no solo está jugando titular, está sobresaliendo, está anotando gol, está dando pases a gol, ¿qué tanto puede replicar eso en el fútbol mayor? No se sabe, tiene 19 años, ¿sabes qué? Me está acordando ahora que en la recta final de la eliminatoria pasada, el octagonal, Luis Fernando Suárez, técnico de Costa Rica, tenía problemas, Costa Rica no venía bien y dijo, bueno voy a poner a Joe Wilson Bennett, que tenía 18 años ahí, a Anthony Contreras de 21 años, de 20 años y le funcionaron, empezaron a meter goles, empezaron a jugar bien, yo creo que la edad no tiene nada que ver con Harold, si él ya está en ese nivel y llega a ese nivel pronto, no veo por qué no, creo que él tiene las características naturales para ser el nuevo Marvin Monterrosa, el nuevo Gerson Mayer en la selección. Seguramente vamos a platicar de la selecta a lo largo de estas semanas, previo a que partan a la gira asiática, vamos a revisar la agenda azul, ¿cuáles son los partidos que va a enfrentar el equipo de todos en los próximos días? porque tiene una agenda bastante apretada, 15 de junio, El Salvador-Japón, 20 contra Corea del Sur, el 26 el equipo caribeño que está aún por definir, preliminar 7, el 30 contra Costa Rica, el 4 contra Panamá, estos son todos los partidos confirmados. Puede que haya cuartos de final después del 4 de junio, del 4 de julio. Puede, sí. Y también esos, los de noviembre también están en veremos. Esperemos, sí superamos el grupo de Liga de Naciones. Estás hablando de 1, 2, 3, 4, 5, alrededor de 12 partidos, 10 partidos fijos que va a tener la selección en este año. Entre junio y noviembre. Entre junio y noviembre. Y yo mencionaba algo. Fue apretadísimo. Y yo mencionaba algo ahora, y yo creo que se entienda de buena manera, pero después de este casi mes que va a tener Hugo Pérez y el cuerpo técnico con los chicos, con la selección, va a tener pocas justificaciones o pocas excusas de cara a lo que se viene. Porque va a poder trabajar con ellos prácticamente un mes de acá a la Copa Oro. Va a tener amistosos en medio de ello. Y va a poder planear de gran manera la Copa Oro así como 2021. Ojalá y por el bien de todo el Salvador y le vaya muy bien a esta selección.